Un recluso fue asesinado a un disparo por otro preso del módulo 3, esto fue en Santiago Vásquez, el fallecido era Alejandro Daniel Araquelian Pardigón, antes había estado preso en el penal de libertad, tenía varios antecedentes penales, dos por homicidio, esta vez había sido sentenciado por varios delitos y su pena estaba prevista hasta septiembre de 2021. Vamos a hablar de esto y otros temas con el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, que está en el móvil de desayunos. Buenos días, ¿cómo está Juan Miguel? Buen día, ¿cómo les va? Les agradezco la invitación y el interés que ustedes tienen por estos temas que siempre los están siguiendo y trabajando con profundidad, así que a la orden. Vean, igualmente. Esto decíamos, el matador confesó y fue con un arma de fuego de un revólver Taurus, ¿cómo llegó ese revólver? Bueno, se imagina que no tengo idea, por lo menos no sé si haya algún resultado de la investigación, una investigación que tiene que ser obviamente muy profunda, pero más allá del episodio y la investigación, lo que puede ser la investigación, es un hecho de inusitada gravedad, un revólver en buenas condiciones que se usa con un resultado fatal. En una cárcel cualquier ciudadano, no hay que ser ni juez, ni fiscal, ni abogado, ni comisionado, ni periodista, habla por sí solo el hecho. Y nos remite al fondo del asunto, ¿no? A seguir siendo allí, tenemos una cárcel, en números gruesos, uno casi cada tres presos del Uruguay están allí, en el Concar. Hay unas 20 personas que son evacuadas del lugar por mes por heridas graves y que tienen que ir a hospitales por heridas de enfrentamientos. Hay otra cantidad mucho más grande de heridas que son atendidas allí por un centro de salud, que cabe anotar que es un centro de salud que trabaja muy bien, con mucha intensidad, y con mucha seriedad, pero que, obviamente, una cárcel no es para ese tipo de cosas, una cárcel es para reparar una persona que, para que se repare una persona que cometió un acto de violencia, que viene con una historia social compleja, con problemas diversos de salud, educación, salud mental, familia. Entonces, ahí seguimos teniendo un problema muy grande, una cárcel gigantesca para las dimensiones uruguayas y que requiere un, perdón que autocite los informes de mi oficina, pero una recomendación que hemos hecho ya en dos informes anteriores, que es contar con espacios, con un consejo de política criminal, donde todos estos temas, los temas del delito, de la violencia, de la legislación, lo de la libertad vigilada, la libertad asistida, lo que está pasando con el código, no discutirlos en caliente, no discutirlos en clave de cada actor echa en cara al otro lo que falta, lo que no hizo, o las responsabilidades, sino como una especie de gran sala de comando, una gran sala de estado de situación, donde todos los actores puedan analizar cómo se construye una política, qué mecanismos preventivos, qué áreas hay que mejorar, qué recursos generales se requieren del Estado, y así ir construyendo una navegación diferente. Yo creo que eso es un tema que falta para poder atacar los problemas centrales, como es el tamaño de la cárcel. No se van a reducir de un día para el otro, pero si no caminamos en ese sentido, si no caminamos en el sentido de fortalecer una cantidad de cosas que existen, algunas son nuevas, se han mejorado, pero todavía falta mucho, vamos a seguir con este problema crónico que da tanto, lamentablemente, llamándome a mí, no porque yo no quiera salir, sino porque yo creo que faltan otras voces, acá se requiere un rol mucho más vigoroso de la defensoría, por ejemplo, los defensores de los presos tienen que estar muchísimo más presentes, tienen que estar muchísimo más presentes en otros organismos, como el Ministerio de Desarrollo Social, el área de salud, el sistema educativo, la formación técnica, la educación formal es muy buena, pero la persona a persona de 25, 30, 35 años, lo que necesita es aprender un oficio, aprenderlo rápido y poder empezar a trabajar, y tienen que empezar a trabajar y poder producir en la cárcel, no ser una especie de niño gigante en torno al cual gira toda la familia, sus allegados, para ver cómo puede sobrevivir, tienen que solventarse por sí mismo, trabajar, tener un recurso, y ser parte de su familia y su comunidad. Pero en fin, ojalá que este año sea propicio para avanzar en ideas, en proyectos, y que se puedan seguir plasmando las buenas cosas que hay, pero que todavía son insuficientes para un problema que sigue dislocado todavía de la agenda. Juan Miguel, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del Estado en estos casos por lo que son las condiciones? Ayer un nuevo informe del Departamento de Estado, en este caso de Estados Unidos, toma tu balance del año pasado como insumo fundamental y habla de cárceles pobres e inhumanas en Uruguay, otra vez expone a nivel internacional una situación que a nivel interno tenemos muy claro. Y es verdad que ha habido avances, pero a su vez también están las críticas a que los avances van otra vez por un modelo de una cárcel muy grande como es la de Punta Rieles, con más de 1500 presos, y no cárceles chicas como son los modelos que funcionan mejor en el mundo. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado concretamente cuando se da una muerte de este tipo y falla, en este caso, en la protección más básica de la vida de esa persona privada de la libertad, pero que en definitiva su custodia está a cargo del Estado? Sí, varios puntos vinculados a eso. Primero, sin duda que ha habido, sobre todo a partir del 2010, avances muy importantes que yo destaco, creo que algún día se van a poder ver en la perspectiva histórica, fueron hitos fundamentales para la construcción de un edificio que todavía no está construido. Yo creo que lamentablemente faltó la segunda parte de ese edificio, se sentaron bases ineludibles muy importantes, pero faltó seguir avanzando y afinando ese edificio por temas de recursos, de acuerdos interinstitucionales, en fin, no lo sé, hay distintas cosas. Pero creo que sin duda tenemos un panorama todavía claramente insuficiente y con grandes problemas. No solamente en las muertes, en el deterioro que se produce en las cárceles, hay una responsabilidad, en muchos casos se ve muy bien, en otros casos es más difuso, eso será un tema obviamente probatorio, pero en muchos casos hay una responsabilidad directa del Estado, de que esas malas condiciones producen daños a la vida, daños a la salud, daños a la salud mental. Allí hay otro problema, gravísimo, que es la falta de derecho a la defensa que tiene mucho prioridad de libertad. La defensa pública en Uruguay tiene grandes problemas, tiene una enorme cantidad de falta de recursos, los defensores, muchísimos de ellos, muy trabajadores, forzados, con enorme vocación, no dan abasto, tienen carpetas, cientos y cientos y cientos de carpetas, con lo cual nosotros es muy común que llevamos a una cárcel, los presos nos preguntan, bueno, ¿dónde está mi abogado? ¿Quién es mi abogado? No tengo defensores, ¿cómo no tiene defensor? Usted legalmente, seguramente tiene un defensor, pero tiene un nombre en una carpeta y hace tiempo que no lo vio, no tiene que verlo todas las semanas, pero bueno, la defensa del preso incluye la parte judicial, pero también lo que son las condiciones y también si le pasa algo, reclamarle al Estado de ese daño. Y ahí estamos como pasaba hace 40 años con la responsabilidad en otras áreas, la responsabilidad médica, por ejemplo, o la responsabilidad en el transporte, otras áreas de responsabilidad pronto no contractual, donde no se firma un contrato, pero hay una responsabilidad directa. Y acá sin duda que hay una responsabilidad directa. Y quizás cuando el Estado empieza a asumir y ver los números y ver las cuentas de lo que significa tener malas cárceles, se va a poder ver el daño de lo que produce la mala cárcel. Hoy la mala cárcel no se ve, es radioactivo, es como tener un Chernobyl. Si tuviéramos, yo a veces pienso que si tuviéramos un Chernobyl, nosotros los uruguayos diríamos, si acá vino central nuclear, quedó arruinada, quedó cerrada, pero por suerte no funciona más. Sí, mire, no funciona más, pero la radioactividad no se está liquidando. Y con la cárcel pasa lo mismo. No lo vemos porque pensamos que la rapiña que pasa en tal lugar, o el homicidio que pasa en tal lugar, o la familia que se destruye, o esos niños que son abandonados en determinado lugar, bueno, eso pasa porque pasa, no, muchos de esos...